Hola, mi nombre es Berenice Jardines. El día de hoy vamos a platicar de la páncreatitis, qué es lo que lo causa y tratamientos herbolarios para ayudar a desinflamar el páncreas. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La páncreatitis es la inflamación del páncreas. Esto se debe a tomar medicamentos, a fumar, a consumir alcohol. También lo ocasionan las piedras en la vesícula. Vamos a ver plantas medicinales que me van a ayudar a desinflamarlo, a tonificarlo para que ayude a su funcionamiento. El páncreas es responsable de la segregación de insulina y de jugos pancreáticos. La insulina va a ayudar a reducir los niveles de glucosa. Si el paciente no segrega insulina de buena calidad, que viene en el páncreas, no va a reducir los niveles de glucosa. Esto ocurre en la diabetes. Entonces vamos a ver plantas que ayuden a tonificar el páncreas para que él segregue insulina y así reduzca los niveles de glucosa. Los jugos pancreáticos me ayudan a mejorar la digestión. Si el paciente tiene extrañimiento o inflamación. Vamos a notar que esta inflamación va a causar dolor abdominal. El páncreas se encuentra atrás del estómago. Entonces el paciente va a sufrir de dolor abdominal. También lo vamos a notar en la piel. Va a tener ictericia, color amarillo en la piel. Se va a notar pálido, desanimado. Puede causar vómito, diarrea, mareos y el dolor abdominal. Entonces vamos a utilizar plantas medicinales para tratar la inflamación pancreática. Vamos a un corte y regresamos. Solo en la Ciudad de México. Un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides. 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Regresamos a su programa Nutribella. Pues estamos hablando de esta pancreatitis, esta inflamación que surge en el páncreas. Estos pacientes con dolor abdominal, el color amarillento, dolores de cabeza, náuseas, vómito, también van a presentar depresión. Entonces es importante tratarles el sistema nervioso para que se equilibren. Ya que si el paciente cae en una depresión, el dolor se va a ver más evidente. Vamos a utilizar las plantas medicinales para tratar esta inflamación del páncreas. De plantas vamos a utilizar Jantiax, Azumate de Puebla, Telacandón, Alcacil, Germandrina. Las plantas se revuelven todas juntas. De esa mezcla vamos a agarrar una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor. Lo vamos a tomar antes de cada alimento. De suplementos para ayudarnos a potencializar la recuperación es aceite de cardo, pensamiento, omegas 3, 6 y 9 y la cápsula de Matlali. Vamos a tomar una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento. Los tratamientos es por dos meses, se descansan dos semanas y lo volvemos a retomar otros dos meses. Con este tratamiento vamos a tratar la pancreatitis y el dolor abdominal. Vamos a desinflamarlo y vamos a estimularlo para que el mismo segregue insulina y jugos pancreáticos. Así vamos a mejorar la digestión y vamos a reducir los niveles de glucosa. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos pueden seguir en la página www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Ahí va a encontrar todas nuestras redes sociales, cualquier tipo de información para contactarnos. Mi nombre es Berenice Jardines. Hasta luego. Total Nutrición Perfecta